Ahora que te vas, que te vaya bien Que te parta un rayo, te atropelle un carro Y te pise un tren Y no es nada malo lo que hoy te decía Pero si hay balazos que te peguen cien Es lo más hermoso que puedo desearte Da gracias al cielo que ha sido muy poco Lo que he llegado a odiarte Si te caes a un pozo, que nadie te saque Sea tu calabozo y te mueras de hambre No es odio mi rabia, lo que yo te tengo Solo que te largues y ahorita te vayas a derecha el infierno Y que te quemaras, pero a fuego lento Y si se apagara, yo voy y le prendo Y te juro que si ¡Gracias!